Desde la planta termoeléctrica del complejo La Mariposa, adscrita a Corpoeléctrico al sureste de la capital en el estado Miranda, la oficina de bienestar social del despacho de la presidencia, continúa con las jornadas médicas integrales. Esta ocasión para el personal obrero, familiares y comunidad, donde fueron beneficiados con medicina integral, oftalmología, laboratorio, odontología, ecocinograma y entrega de medicamentos con el 0800-SALUD-YA. A través de una instrucción emitida por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, nos encontramos aquí en la planta de Corpoelé de la Mariposa, a fin de llevar a cabo una jornada médico asistencial para los trabajadores y trabajadoras de esta planta, así como a sus familiares. Una jornada médico asistencial gracias al apoyo de mi comandante en jefe, y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y el ministro del despacho de la presidencia, efectuando esta jornada en aras de garantizar pues eso, la salud, el bienestar del personal y en aras de motivarlos para que continúen desempeñando el excelente trabajo que están haciendo en esta guerra que tenemos actualmente. Víctor Soto, encargado de la gerencia regional del despacho Centro de Corpoelé, agregó. Está recibiendo esta jornada impulsada por el ministerio del despacho de la presidencia, en conjunto con personal también acá de Corpoelé, llevando una jornada aquí a los trabajadores que hacemos vida en el complejo La Mariposa, a los trabajadores y el grupo familiar de los trabajadores. Bueno, realmente me parece muy bien, me gustaría realmente que fuese más continuo porque hay muchas necesidades, y de verdad lo felicito, pero así como lo felicito también les agradecería de que haya más, porque hay mucha gente necesitada excelente, de verdad muy bien. En todos los ámbitos que he ido me han tratado excelente. Me parece muy bien, atención fenomenal, ojalá que siempre lo sigan haciendo para poder para adelante. Sí, me gustaría que estuviera constantemente viniendo a esta jornada, porque de verdad que a veces a uno se le hace muy difícil para salir a otros centros por ahí para uno verse. Me parece muy bien, espero, concha, que no lo esperábamos, tanta participación del trabajador y sus familiares, pues, y en verdad fue bastante, bastante personas que han llegado, me parece muy bien, espero que siempre la tengan haciendo, pues, no solamente aquí, en todos los centros de Corpoelé y centros públicos. Y de esta manera más de 300 personas fueron beneficiadas, entre personal obrero y familiares, de la sede de Corpoelé en La Mariposa, en esta jornada integral organizada por la Oficina de Bienestar Social del Despacho de la Presidencia. Para Katia TV, junto al equipo enviado especial, les reportó Jan Corrales.